Por decir la verdad, una de las principales testigos de la Fiscalía en el caso del juicio contra el opositor Oliver Montenegro en Ginoteca ha sido acusada de falso testimonio, informó la abogada Yonarqui Martínez. Nos enfrentábamos a una comparecencia más para culminarlo. Se comparecieron los testigos, la víctima y una de las testigos claves, quien es doña María Herrera. Desde el momento que doña María Herrera llegó, fue presionada por el fiscal y por el oficial de policía y amenazada con que si ella decía la verdad, iba a ser procesada por un delito de falso testimonio. Quiero aclarar que María Herrera dijo la verdad en sala y eso le costó de ser procesada ahora por el delito de falso testimonio porque no coincide con la acusación. Esta señora era testigo del Ministerio Público y llegó a deponer que en ningún momento Oliver Montenegro disparó o estaba en el lugar, en el hecho, o sea, estar en el lugar para lesionar exclusivamente al señor Juan Carlos. Quiero de igual manera hacer la denuncia de que se debe de respetar la vida y la libertad de la señora María Herrera. Es una testigo, los testigos no pueden ser coaccionados, no pueden ser inducidos. En tanto, el juicio continuará el próximo 2 de septiembre, donde se expondrán los alegatos conclusivos de las partes. Todavía el juez no ha dado el fallo de culpabilidad, nos faltan los alegatos conclusivos que serán el día 2 de septiembre. Pero sí, pues, la testigo pasó de ser de un testigo de la causa, testigo de la fiscalía, ahora a ser procesada. El momento en que está actuando de esta manera el Ministerio Público junto con la policía es un arma más que nosotros tenemos que ver en contra de cada una de aquella persona que esté dispuesta a decir la verdad. Es un arma de asedio, es un arma de represión, de represalias en contra de las personas que se atrevan a decir la verdad. Es por eso que yo solicito a la comunidad internacional que a todos estos testigos que ahora mismo en diferentes juicios de presos políticos se les proteja para evitar pues estas represalias de parte del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Marcos Medina, Noticias 12.